qué tal amigos sean bienvenidos a su canal mis compañeros en el tiempo en esta ocasión les quiero presentar este relojito cronógrafo de marca china biden es un reloj que adquirí aproximadamente hace un año pues la verdad no tenía digamos que las condiciones económicas para comprar un reloj de mayor precio es un reloj de marca china es un reloj pues realmente no es nada caro su precio ronda está sobre los 20 25 dólares aproximadamente 500 pesos la verdad se me hizo muy bonito el reloj este pues como podrán ver en la esfera tenemos tres subesferas tenemos el marcador de las 24 horas tenemos un marcador de segundos y marcador de minutos todos sus los indicadores son de la hora son impresos como se podrán dar cuenta no tiene gran luminosidad no tiene más que estos tres puntos perdón cuatro puntos a las 12 a las 3 a las 9 y a las 6 y en las manecillas las manecillas podemos ver que son de de lápiz también tienen este luminosidad como les comentaba tiene un fechador que está entre las 4 y las 5 del el fechador contamos con una corona que es como tipo cebolla esta si la pueden apreciar un poquito mejor no es fea la corona está muy bien muy bien hecha pero no tiene ningún no está grabada vaya y creo que aquí el principal lo principal que destaca en este reloj es su cristal vean ese dome es muy estilo vintage por eso me gustó ese relojito cuando lo adquirí de hecho me recuerda a esos relojes de de Junkhans pero pues la verdad pues no hay mucho presupuesto vaya para un reloj de esa categoría vaya está rondando un reloj Junkhans aproximadamente unos mil dólares estará sobre unos 20 mil pesos pues no nada que ver con este reloj su caja es completamente pulida no tenemos ninguna parte cepillada la parte de atrás ah bueno como se podrán dar cuenta no es el mismo tono la levilla con la caja del reloj porque yo le compré esta correa originalmente no venía con esta correa originalmente venía se las voy a mostrar venía con estas correas vamos a poner aquí el reloj venía con estas correas en color negro el fabricante declara que son de piel aunque digan aquí piel genuina la verdad no pues no no es piel genuina es vinil simplemente es vinil y trataron de hacer un patrón aquí de de piel de cocodrilo pero pues no son muy duraderas la verdad debo decir que la usé bastante tiempo y pues no no se ha cuarteado no se ha roto y hasta la he mojado y la verdad pues sí pero por lo mismo yo creo del material que son vinil la verdad no pues no es de la calidad que uno esperaba entonces yo le compré esta correa en aliexpress de hecho el reloj también lo adquirí en aliexpress esta correa si es de piel no de la mejor calidad pero bueno esta si es si es de piel y me gustó por el tono el color creo que le combina porque la esfera la esfera es de un color como como beige champagne lástima que aquí la cámara pues no me lo no nos alcanza a apreciar la verdad pero si no es color blanco es como un color crema como un color beige entonces creo que le va muy bien con esta correa color color café lo único que no encontré pues fue el el broche al color del de la caja entonces decidí ponerle este broche este broche es de estilo mariposa y la verdad pues creo que le dio un un toque elevó un poquito más el relojito la verdad bueno vamos a ver la parte de atrás de la caja lo que les quería mostrar no sé si lo alcancen a apreciar aquí tenemos grabado con láser este riel es como un adorno vaya que le pusieron aquí la tapa del reloj la marca Biden cuarzo tres atmósferas resistente a 30 metros acero acero inoxidable realmente la caja la siento un poco con falta de peso la verdad no creo que sea sinceramente no creo que sea acero inoxidable este más bien yo creo que tiene un recubrimiento y es de aleación la la caja pero la verdad está muy bien trabajada lo he usado bastante tiempo este reloj y pues la verdad vean no no se ha despintado para nada no se ha rayado está en excelentes condiciones lamentablemente sí es un imán para las huellas digitales tantito lo toca si ya se está marcando pero vaya no me deja de sorprender por el precio no me deja de sorprender este reloj el cristal es es acrílico hay que tener mucho cuidado con con este cristal porque pues por su forma la verdad me gustó este cristal que sea tan abovedado me recuerda mucho esos relojes de los años 50 60 por eso lo adquirí pero sé que tener mucho cuidado porque si se raya muy fácil de hecho tiene un pequeño detalle aquí este reloj la verdad hace unos días me di cuenta que lo había estrellado no sé con qué lo golpeé es por dentro por dentro el golpe la estrellada vaya pero bueno pues ni hablar tenía que pasar un momento de eso vaya la forma del cristal tenía que pasar en algún momento la tapa les voy a repetir aparentemente es enroscada pero no esa presión si hay dos tres cositas que nos engañan esta marca pero bueno yo creo que se le pasa por el precio de este de este reloj como les decía en estas tres subesferas una nos marca las 24 horas segundos ya echa a andar el cronógrafo y aquí nos va a marcar los minutos cada vez que llegue aquí a 60 segundos va a avanzar una línea aquí que quiere decir que va a avanzar un minuto para cambiar de hora tiene dos posiciones este reloj esta corona hasta la última posición podemos cambiar la hora cada vez que vayamos cambiando de hora si se pueden dar cuenta en este riel de indicadores se va a mover también si fijan aquí son las 24 horas que se puede decir que son las 12 de la madrugada una dos y las tres de la mañana si yo lo muevo una hora más me indica aquí las cuatro de la mañana aquí avanzó cuatro y en la primera posición vamos a poder cambiar la fecha no se podrán dar cuenta ahí está cambiando la fecha me agradó bastante que la verdad los números están bien centrados creo que no tienen en ese aspecto ningún defecto el recuadro del marco del fechador vaya tiene un relieve tiene bueno tiene una cierta profundidad está bien trabajado la verdad está bien trabajado en ese aspecto como les dije todo es este impreso no hay nada aplicado la marca las 12 también es impreso y pues bueno que más les puedo decir este reloj la verdad por el precio creo que me ha tenido muy contento la verdad no se ha maltratado mucho no me ha fallado para nada lleva más de un año conmigo y no no ha presentado ninguna falla la verdad creo que ya les quitó esos 25 dólares o 500 pesos mexicanos la verdad lo recomiendo si ustedes tienen un bajo presupuesto y quieren un buen relojito pues consíganlo búsquenlo en aliexpress la verdad es un es una buena compra si tiene sus defectos como todos los relojes y vaya y por este y por este precio pues al contrario creo que nos da de más este reloj simplemente los nuestros acabados en la corona la verdad se ven bien terminados esos pulsadores del cronógrafo la verdad en la calle me lo han chuleado bastante este reloj el cronógrafo el cronógrafo el cronógrafo el cronógrafo el cronógrafo te reforz con el cronógrafo Gracias por ver el video.